Vamos a terminar en la calle y con hambre. Han sido las palabras de los que viven el día a día en el mercado, como los carreteros y los que buscan su sustento en el parque. La situación cada día agudiza más para ellos. El trabajo no es el mismo y el sustento se agota en casa, así como las fuerzas para superar esta crisis. Usted sabe que un mercado es día a día, nosotros madrugamos a las 3 de la mañana, no quieren dejar sacar las carretas, que si le sacamos las carretas lo sacan una multa de 900 mil pesos, entonces nosotros qué hacemos, usted sabe que para usted mover 20 cajas, al hombro no puede moverlas, tienen que sacar las carreticas, los dieron unos papés que los iba a llevar a la alcaldía, nosotros llamamos, mandamos a WhatsApp y nada, está el celular apagado, no lo quieren nada, entonces para hablar con el señor alcalde, qué colaboración nos puede dar, un mercadito, alguna cosa, que los ayude en algo, si ves. Son más de 700 carreteros que están pasando por la dificultad de quedarse sin nada para llevar a sus casas y les ha tocado sacar adelante estos recursos donde no los hay para no dejar abandonada la suerte su modo de trabajo. Ahora estamos pagando las carretas allá, a mil pesos cada noche, y nosotros con qué pagamos eso, no tenemos plata, si uno tiene hijos, tiene mujer, le toca no pagar recibo, entonces estamos jodidos por eso, a ver qué solucionamos a la alcaldía, si no le solucionan nada, nosotros sacamos las carretas y los venimos para acá para la alcaldía, no podemos hacer más nada. La misma suerte la tienen quienes viven el trabajo de Luz Trabotas en el Parque 29 de Mayo. Ya estoy hasta aguantando hambre, ya no tengo nada en la casa, y ya ahí no lo dejan trabajar ni nada, y se sigue así la situación, para dónde vamos a coger nosotros. Ahora están encerrados en sus casas, porque dependen de la economía informal, congelada por la cuarentena. No van a las plazas con las motos, no dicen buenos días, buenas tardes, háganle, háganle.